Como pueden ver, estas son las primeras imágenes, la primera vista de lo que es el Jardín Botánico de Santiago. Saludos mi gente de Carreterando Sin Rumbo. Yo estoy súper emocionado por este programa que estoy haciendo. Solamente con la entrada de este lugar he quedado atónico completamente. Según me dice un amigo que aún yo no he visto nada. Entonces yo voy a compartir esta hermosa experiencia en el Jardín Botánico de Santiago. Una belleza hermoso. De todo, aquí tenemos de todo. Un área, uff, escuchen. Ustedes pueden escuchar solamente como las aves y aún aves que están en vía de extinción han venido a este pulmón aquí en Santiago. Pues vamos a ver este hermoso programa. Bueno, esta es la primera impresión que tenemos aquí en el Jardín Botánico. Esta es la entrada del Jardín Botánico de Santiago. ¿Y ustedes, todo bien? Saludos. Como pueden ver, señores, miren, totalmente hermoso. Nos encontramos con peces. Miren qué belleza, miren qué belleza. Uff, miren cómo están ellos ahí cercanos a mí. Porque esperan, parece que a la persona le echan comida. Pero hay cientos y cientos de peces. ¡Suscríbete al canal! y 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 hecho con madera un lugar super bello miren qué belleza señores eso es aquí y 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 un campo y que se diga que esto es una parte de la ciudad de santiago en el cual veo pájaro bobo común guau tiempo que no tenía ese es un ave que está en vía de extinción pude visualizarlo pero miren qué belleza vengan señores y y y y y aquí en república dominicana es escaso ver y girasoles y aquí tenemos una área muy hermosa y 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 hermosa y ve un pajarito en aquella área a ver si lo podemos enfocar varios y son muy pequeños no se pueden ver pero son unas clases de aves que hermosura una laguna artificial patos pequinés y tenía tiempo que no veía esas razas de animalitos y 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 de la miren qué hermoso mire que el pasillo de hermoso esto es un bello qué bien donde ellos son completamente manso y acostumbrado ya a las personas los visitamos ok aquí si podemos verlas las famosas gallaretas no sé cómo le llaman en sus países y vamos vamos a ver señores ahora las tortugas pude ver unas cuantas tortugas vamos miren ahí miren cómo están ellas soleándose en la piedra esas hermosas tortugas o soleándose bronceándose también así que ellas buscan sus lugares qué lindo miren qué hermoso bueno hay una pequeña advertencia solamente hay que andar con cuidado este es un puente colgante específicamente sobre el río jacagua que ahora mismo no tiene agua lamentablemente estamos un tiempo que no está cayendo lo suficiente agua desde el cielo así es quizá esta es una área donde sólo podremos ver cactus qué hermosura diferente tipo de plantas espinosas y tenemos cactus tú una tenemos la sábila también la cabulla eso se utiliza aquí para hacer sogas y lazo vamos subiendo hacia el cristo redentor un área súper hermosa aquí con nuestros amigos madeleine manuel e isaac esta sí es la parte más alta que tiene el jardín botánico una belleza yo les invito a que ustedes visiten este lugar puedan disfrutar de tanta belleza que tiene el jardín botánico de santiago síganos en carretería dos sin rumbo y van a seguir disfrutando de toda la belleza que tiene república dominicana no 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 no